para los pasajeros de transporte público y le digo esto porque la policía de Chicago recomienda que los pasajeros estén en la alerta máxima después de los reportes de cerca de 30 casos de personas que han sido atacadas y asaltadas en los trenes de la CTA. Mi compañero Conso Gutiérrez nos amplía. Algunos se realizaron de noche, otros en plena luz del día, pero todos los ataques eran a mano armada, la mayoría en el vecindario de Austin, algo que así le preocupa ya que utiliza todos los días el transporte público para trabajar. Con miedo de tomarlo aquí, pero de saber que ha habido 30 robos, pues no sé, un poquito de temor. Según reportes policíacos, esta hora de robos comenzó hace dos meses y han sucedido cerca de diferentes estaciones del tren de la línea verde. Al parecer, las víctimas fueron abordadas cuando estaban dentro del vagón, saliendo de la estación o caminando hacia sus casas. La gente, como te digo, se están descuidando mucho, no están alertos, se pierden el teléfono, mandando mensajes de texto. Vemos a la policía todo el tiempo, pero a pesar de eso escuché disparos hace unas noches cuando caminaba a casa. Pero estos ataques también han sucedido cerca de las paradas de autobuses, por eso esta noche se vio una mayor presencia policial y también de Los Ángeles Guardianes. Tenemos diferentes personas que vienen, diferentes equipos. Ahorita hay un equipo que está trabajando en otra línea del tren y nosotros vamos a estar aquí en la línea verde hoy. Por ahora, la policía no tiene muchos detalles sobre los malhechores. Solo han dicho que se trata de uno a cuatro hombres afroamericanos. Y mientras la policía continúa investigando, Fernan hizo las siguientes recomendaciones. Viajar en grupos, que hay más seguridad en grupos, dos, tres personas que una persona sola, tratar de usar entradas donde hay alguien del tren trabajando. Y posiblemente los consejos más importantes es estar alerta en todo momento y evitar el uso de los celulares y también los reproductores de música. Entre tanto, la policía de Chicago le pide que si tiene cualquier información sobre esos ataques y los robos, que lo reporte de inmediato. Por cierto, le pregunto a usted que está en casa, ¿qué hacen para evitar ser una víctima más cuando utiliza el transporte público? Pues envía sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Y más adelante, en Zona Digital, daremos a conocer algunos de sus comentarios. Pero por lo pronto, regreso contigo, Chichiqui. Te esperamos, Alfonso. Muchas gracias. Este segundo día del Año Nuevo se tiñó de sangre en el vecindario de South Shore. Según se informa, una persona recibió un balazo en la cabeza esta tarde cuando...